Y si usted no lo sabía, las preliminares de Miss El Salvador 2019 se están realizando y entre ellos descubrimos el show de talentos de todas estas chicas. Hay uno en especial que se ha vuelto viral. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos este lunes de Famarazzi Nacional con la presentadora Zuly Rodríguez, quien esta vez dejó el glamour y los tacones para mostrar su cuerpazo en el gimnasio y cómo lo trabaja a base de disciplina y esfuerzo. Ana Yancy Clavel demostró que lo que se aprende jamás se olvida y junto a su prometido Ricky se pusieron los patines y ¡zas! a patinar como cuando eran niños y aquí lo demostraron sin ninguna caída. ¿Y a quién no le gustan las playas de El Salvador? Pues a quien le encantan es a Andrea Mariona, la guapa presentadora se fue este fin de semana y mostró la belleza de una de las tantas playas de El Salvador junto con su propia belleza con este candente bikini. Y regresó. Tras un par de semanas de vacaciones por España, la guapa Larisa Vega ya está de vuelta en El Salvador y vaya de qué forma anunció su regreso, con esta foto en traje de baño que obviamente sus admiradores disfrutaron. Desde hace un par de semanas se están desarrollando las actividades preliminares del concurso Miss El Salvador 2019. El próximo 20 de julio se elegirá a la sucesora de Marisela de Montecristo y será nuestra representante en el concurso Miss Universo 2019. Entre las actividades que realizaron en los últimos días estuvo la de talentos, donde algunas bailaron, otras pintaron, entre otras. Pero una que se hizo viral fue la de esta candidata que se puso a cantar El Pollito Pío. El video de la chica anda recorriendo el internet y las redes sociales y muchos critican que haya escogido una canción tan infantil para mostrar su talento. Este video se ha vuelto bastante viral en las redes sociales y es que no sabemos por qué se le ocurrió cantar El Pollito Pío. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana visitando cualquiera de las cinco sucursales de Rufias, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice durante toda esta semana, ya sea para cortarse su cabello y cortarse también su barba. Yo se los recomiendo hasta acá con los espectáculos. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.